hurro litiasis cálculos renales significa lo mismo son masas sólidas compuestas de pequeños cristales se pueden presentar uno o más cálculos al mismo tiempo en el riñón o en el ureter las causas los cálculos renales son comunes algunos tipos son hereditarios a menudo ocurren en bebés prematuros existen diferentes tipos de cálculos renales la causa del problema depende del tipo de cálculo los cálculos pueden formarse cuando la arena tiene un alto contenido de ciertas sustancias que forman cristales estos cristales pueden convertirse en cálculos a lo largo de semanas o meses los cálculos de calcio son los más comunes ocurren con mayor frecuencia en los hombres entre los 20 a 30 años de edad el calcio puede combinarse con otras sustancias para formar el cálculo el oxalato es el más común de estos el oxalato está presente en ciertos alimentos como las espinacas también se encuentra en los suplementos de vitamina c las enfermedades del intestino delgado aumentan el riesgo de formación de estos cálculos los cálculos de calcio también se pueden formar a partir de la combinación con fosfato o carbonato otros tipos de cálculo incluyen los cálculos de cistina que pueden formarse en personas con cistina oria este trastorno es hereditario afecta tanto a hombres como a mujeres los cálculos de estruita se encuentran principalmente en mujeres que tienen una infección urinaria estos cálculos pueden crecer mucho y obstruir el riñón los sureteres o la vejiga los cálculos de ácido úrico son los más comunes en los hombres son más comunes en los hombres que en las mujeres pueden ocurrir con gota y con la quimioterapia otras sustancias como ciertos medicamentos pueden formar cálculos el principal factor de riesgo para los cálculos reales es no tomar suficiente líquido los cálculos reales tienen más probabilidad de formarse si usted produce menos de un litro de orina diario síntomas es posible que no presente siento más hasta que los cálculos bajen por los tubos los ureteres a través de los cuales la orina se vacía hacia su vejiga cuando esto sucede los cálculos pueden bloquear el flujo de orina desde los riñones el principal síntoma es el dolor intenso que comienza y desaparece súbitamente tipo pólico el dolor puede sentirse en la zona abdominal o en un costado de la espalda el dolor puede irradiarse a la zona de la ingle dolor inguinal oa los testículos otros síntomas pueden incluir color anormal de la orina sangre en la orina escalofríos fiebre náuseas y vómitos pruebas y exámenes el proveedor de atención médica llevará a cabo un examen físico la espada la espalda o la zona ventral abdomen podrían sentirse adoloridos los exámenes que se pueden realizar incluyen análisis de sangre para evaluar los niveles de calcio de fósforo de ácido úrico y de electrolitos exámenes de la función renal análisis de la orina para ver cristales y buscar glóbulos rojos en la orina análisis del cálculo para determinar el tipo los cálculos o una obstrucción pueden observarse en la tomografía computarizada del abdomen el famoso ct resonancia magnética del abdomen y riñón radiografía del abdomen y elografía intravenosa ecografía del riñón y elografía retrograda tratamiento el tratamiento depende del tipo de cálculo y de la gravedad de los síntomas los cálculos reales pequeños son con frecuencia pasan a través del aparato urinario por sí solos la orina se debe colar para así poder conservar el cálculo y analizarlo tome al menos de 6 a 8 vasos de agua por día para producir una gran cantidad de orina esto ayudará a eliminar el cálculo el dolor puede ser muy fuerte los analgésicos de venta libre por ejemplo el ibuprofeno y el naproxeno ya sea solos o junto con narcóticos pueden ser muy eficaces algunas personas con dolor fuerte por cálculos reales necesitan hospitalización es posible que usted necesite líquidos a través de una vena para algunos tipos de cálculos su proveedor puede recetar medicamentos para impedir su formación o ayudar a descomponer y eliminar el material que lo está causando estos medicamentos pueden ser alopurrinol para los cálculos de ácido úrico antibióticos para los cálculos de estruvita diuréticos soluciones de fosfato bicarbonato de sodio o citrato de sodio píldoras de agua que son los diuréticos de etiacida tramsulocina para relajar el ureter y ayudar a que el cálculo pasa la cirugía a menudo es necesaria si el cálculo es demasiado grande como para salir por sí solo si el cálculo está creciendo si el cálculo está bloqueando el flujo de orina y causando una infección o daño renal si el dolor es incontrolable en la actualidad la mayoría de los tratamientos son mucho menos invasivos que en el pasado por ejemplo la litrotricia se utiliza para eliminar cálculos ligeramente menores a media pulgada 1.75 centímetros que se encuentran localizados cerca del riñón o del ureter este método utiliza ondas sonoras u ondas de choque para romper los cálculos luego los cálculos salen del cuerpo en la orina los procedimientos realizados para pasar un instrumento especial a través de una pequeña incisión quirúrgica en la piel o dentro del riñón o los ureteles están también disponibles la ureteroscopía se puede utilizar para cálculos en las vías urinarias bajas en raras ocasiones se puede necesitar cirugía abierta usted puede tomar paso de autocuidado vale como tomar más agua y otros líquidos comer más de algunos alimentos de comer menos de otros tomar medicamentos para ayudar a prevenir los cálculos tomar medicamentos que lo ayuden a soportar la expulsión de calcio anti inflamatorios y alfabloqueadores el pronóstico los cálculos reales son dolorosos pero la mayoría de las veces se pueden eliminar del cuerpo sin causar daño permanente los cálculos a menudo reaparecen esto ocurre con mayor frecuencia si no se encuentra y se trata a su causa usted está en riesgo de un cálculo cuando tiene cálculo está a mayor riesgo de infección urinaria daño o cicatrización del riñón si se tarda demasiado tiempo en aplicar el tratamiento cuando contactar a un profesional médico si tiene un dolor intenso en la espalda o el costado hay sangre en la orina si hay fiebre escalofríos vómito orina que despide un mal olor o luce turbia y una sensación de ardor al orinar prevención si se tiene antecedentes de cálculos reales tome muchos líquidos de 6 a 8 vasos de agua al día para producir suficiente orina podría ser necesario tomar medicamentos o hacer cambios en la dieta para algunos de los cálculos su proveedor posiblemente quiera hacer exámenes de sangre y orina para encontrar maneras de prevenir los cálculos en el futuro muchas gracias por su atención esperamos que esta orientación les sea útil no 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 que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.